Con jugadores de raza negra, jugando para Italia, habrá que adaptarse a esto. Ser millonario no tiene que ver con ser cheto. La uno de lunes a domingo, mucho. Yo soy muy discriminadora. Está muy bien. Los cinco años que trabajas. Y viviendo con tu madre y con tu hermanito solas. Y mi novio también. Ah, y tu novio también. Bastante fulero tu novio, te digo. Es un susto a medianoche. Hay una frase desagradable que dijo tu padre en ese raíz mediático que dijo qué extraño que Dayana, que no invitaba a los compañeritos negros del colegio a su casa, ahora esté saliendo con una persona de raza africana. No lo dijo así. Dijo, está saliendo con un negro. Sí. ¿Qué opinión te merece esa frase de tu padre? ¿Es verdad? Cuando era chiquita no me gustaban los negritos. Me sabía todos los nombres de mis compañeros, menos el del negrito. Wanda, la dancita. No está en Moscú con su esposo, sino que está aquí. Con su papá. Está en casa de sus padres en San Isidro. Está haciendo boludeces. Porque sale en la etapa de semanario con un bebé negro alzado. ¿Qué necesidad de que sea negro el bebé? Digo, no sé. ¿Y qué tiene? ¿Y por qué no? Porque me parece una boludez. Lo mismo que hizo en algún momento Nicol Neumann. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué es una boludez? ¿Por qué no agarra un bebé normal? ¿Por qué agarra un bebé normal? ¿Por qué un bebé negro? Con la gente que pasa por Carlos Paz durante toda la temporada... Porque la verdad que es un tipo... Yo apunto directamente a él porque él fue el que me hizo la vida imposible cuando fui a Ideas del Sur. Ah, por la vez otro. Me la hizo él. ¿Lo contrataste a ese señor? Por eso, ¿no? No le matamos a él también. Y ahora que venga a hacerse el pobrecito, a que está viviendo en un lavadero y que quiere... Loco, trabajá, macho. Trabajá. El trabajo dignifica, querido. Santiago, disculpame, por favor. Perdóname, Negrito Caradura, que a mí nadie me contrató, porque yo ayer estuve hablando muchas cosas con marido, te puedo decir, y yo no sabía que venía allí al canal. ¿Qué no sé, señor? No sabía, así que no te haganle el bonito negro Caradura, vos sos sinvergüenza. Ya te explicamos que es un periodista muy reconocido en Carlos Paz. O acá se le declaraban a las chicas para sacar fotos y si no la manoseaba. Y varios novios te quisieron dejarlo... Va, el negro no, porque se te va a notar. Ahí está, Lea. Le tengo que poner una cosa blanca. Igual no, para, para. Todo lo que sea chiste racista, no. Todo lo que sea chiste... Esperá, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Vení, vení, vení. Vení al piso, vení al piso, vení al piso. Todo lo que... Un minuto. Todo lo que sea chiste o negro cariñosamente o de una manera anecdótica, hasta ahí estamos bien. Ahora ya chicanear por el color de piel, no. Cuando pasa el límite y pasa a ser una agresión, no. Digamos, con onda está todo bien. ¿Por qué lo quiere decir? ¿El amarillo, rosa o puede ser el dinosaurio Bernardo? Bernardo. Porque para mí somos todas las personas. Estamos bárbaros, estamos bárbaros. Sí. Yo soy negro, yo soy negro, lo respeto a los negros, pero lo respeto a los negros que son como la gente, no cualquier negro. Yo tengo muchos amigos negros africanos, que son negros finos. Bueno, pero... Pero eso es un mentiroso... ¿Qué tal? Pero más allá de estas cuestiones, Lumumba, ¿qué es lo que pasó en Carlos Paz con él? Lumumba, ¿qué es lo que pasó? Vos relatás estos episodios con las fotos. ¿Qué sobraba las fotos, por ejemplo? Un momento, parece que andan bien los retornos porque... Sí, sí, como si no nos escucharan. Pará, andan bien, se ven en Córdoba, chicos. Es difícil. Sí, vamos a dejar acá el tema de la xenofobia, el racismo, vamos a dejarlo acá, vamos a dejarlo acá y vamos a respetarnos. No hablamos nada de Brasil-Argentina, ¿no? ¿Por lo tostado? A mí me causó impresión una cosa. ¿Vio que en la cancha y en el banco todos los argentinos eran blancos? Por lo menos tenemos eso. Por lo menos tenemos eso. Gracias. 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 Gracias.